Champs-Élysées 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 ¿Cómo están? Saludos desde Shanghai Y bueno, hoy les platico que así llegan las invitaciones en China Bueno amigos, les comento Hace un par de días me llegó una invitación a una boda de unos amigos Bueno, un amigo de un amigo que conocí recientemente en uno de los hikings a los que fuimos y estábamos platicando y tal, que a ver cuando nos veamos un fin de semana y me dice que él tiene un evento el sábado Entonces me dijo, bueno, tengo una boda como no ha sido tal vez a bodas chinas te gustaría ir y entonces ya digo, ok, bueno, pues vamos a ir Total que voy a ir el sábado pero lo que me llamó la atención es que este tipo de invitación que me llegó A ver, les pongo de frente para que vean el camino Me llegó por WeChat Entonces, digo, ya casi casi no es novedad porque ya sé que todo viene por WeChat Pero, pues esto sí que fue algo medio nuevo Como ya han visto otros videos, el WeChat es como la aplicación del futuro porque tiene todo, digo, incluso el último video que subí cuando me llega el vino que compré por el Daobao Sacas la aplicación y desbloqueas tu espacio de donde te llegan las cosas y ya se abre automáticamente Y ahorita, así es como me llamaron la invitación Entonces, lo para esta aplicación, no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Les gustaría que le llegaran así las invitaciones? Como que ya de manera electrónica A mí me parece bastante bien porque, no sé, bueno, depende mucho en cuanto a tradición y cómo son las invitaciones en cada uno de nuestros países pero normalmente en México, por ejemplo, se acostumbra que, pues, las personas van e incluso a veces a las casas de las otras personas para invitarlas personalmente o nada más les envían la invitación por un correo normal no electrónico, pero normal Como que llega de manera física la invitación Pero aquí te llega por un WeChat Entonces, no es un mensaje normal Es como un video que, pues, que te mandan Y en el video está añadida la hora, el... bueno, el horario de toda la purificación del día También añaden la ubicación Entonces, tú cuando haces la boda, pues yo creo que le pones ahí directamente Seguir la ubicación y ya te lleva a donde es la ubicación de la boda Puedes confirmar, ahí te aparecen cuantas personas van a ir Y por lo menos ese rollo de la confirmación Invitas a las personas a eventos y tal Y nunca sabes si van a llegar o no hasta el mismo día, ¿no? Entonces, pues, qué mejor manera tal vez de invitar y de confirmar Y si no te confirman, bueno, pues aún tienes ese boleto Para invitar a otras personas, ¿no? Para reutilizarlo, digamos Entonces, digo, me parece muy bien ¿Ustedes qué les parece? ¿Les gustaría recibir así este tipo de invitaciones? Como que ya no son tan personalizadas, digamos Pero, pues digo, no importa O sea, son mucho más eficientes Pues baratas, incluso padres Se quedan ahí como un pequeño video Ahora otra cosa, me comentaban que a veces le puedes añadir este rollo del pequeño ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sobre rojo Entonces, ese sobre rojo se acostumbra mucho a dar El sobre rojo con dinero, así tal cual, en efectivo Entonces, se da a veces en, no sé, en cumpleaños o en fiestas así específicas En Año Nuevo Chino y tal Y también en ese tipo de bodas dicen que, pues hay que llevar un homebound, ¿no? Como el regalo para las personas Pero, aquí en la aplicación incluso ya puedes enviar tu homebound directo Entonces, el mismo WeChat tiene ahí su espacio para enviar homebound Y bueno, ya de ahí lo envías directo y ya se queda registrado Entonces, pues ya saben incluso quién está enviando el homebound, el dinero Normalmente dicen que mandan de, no sé, de 500 yuanes a 1000 yuanes o algo así Dependiendo del evento Este va a ser ahí en el centro de Shanghai, en Pudong Entonces, pues, yo creo que va a estar, pues bien Se ve que bastante bien pensado Y bueno, pues, a ver qué tal Ahí les comento de la boda del sábado No sé, háganme saber su opinión Y nos vemos a la próxima Chao, chao